para que los vatos cumpleaños, que es el mismo día que yo así que entre cada semana los cumpleaños estamos preparando para el 12 de marzo un tributo a Iron Blade el día del cumpleaños de Steve Carey en esta ocasión me tiene que ayudar a cantar porque salió en cámara y aquí solo se regaló y aquí solo se regaló y aquí solo se regaló ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Oh! ¡Sin miedo! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!